Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Como vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti el mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión Pimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira bien lo que hay Allí mil cosas no pueden ver Soy como una melú Que lejos va Y nunca ya podrá volver Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar a un mundo ideal 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 Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un mundo ideal Cada día una sorpresa Un horito Cada instante Un sueño Un mundo para ti Para los dos De ti Para los dos Llévame Llévame ¿A dónde sueñas tú? Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar La tú Junto a mí